El camino que lleva a verés Baja hasta el valle que da nieve en tu voz Los pastorcillos quieren ver a su rey Entre regalos de su vida es zorro Viejo zorro, viejo zorro Ha nacido en un portal de Belén El niño de tu voz Yo quisiera poner a tus pies Al presente que te agradece yo Y no poseo más que un viejo tambor Viejo tambor, viejo tambor Viejo zorro, viejo zorro Que al cortar tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén Lo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que yo pueda ofrecer Su rumbo aceito es un canto de amor Al Redentor, al Redentor Cuando Dios me vio tocar en ti Me sonrió Gracias por ver el video Gracias.